¡Suscríbete! Pero mucha gente que está en el auto Trató de cubrirse un poco No lo logró Y ya hay colas, por ejemplo Hoy Para reparar el parabrisas Y bueno, no sé si lo saca bollo Le puse atrás de la cola Estaba un rato ¿Qué hago acá? Como un boludo ¿Le pasó eso, doctor? ¿Se le rompió algo? Yo por suerte pude guardar el auto Pero había sola a la tarde Las 3, 4 de la tarde Y pensado Bueno, en realidad Hay que hacerle juicio A los del servicio meteorológico No, pero esta vez Lo anunciaron, ¿no? Pero dijeron alerta Esta vez lo anunciaron Pero todo el día Dicen alerta ¿Qué digo? ¡Suscríbete!